Ustedes como institución, ¿de qué les sirve tener este tipo de actividades con los chicos? Bueno, buenos días. Consideramos realmente que es muy importante. Este es un proyecto de evacuación que tenemos en nuestro proyecto institucional y que, bueno, se pone en valor cada año y, como decían antes, la pandemia no permitió que esto se llevara adelante. Pero, bueno, este año, con la solicitud del Cuerpo de Bomberos, que se acercaron hasta el jardín, volvimos a poner en valor el proyecto, lo reactivamos de alguna manera, lo actualizamos, hicimos algunas modificaciones con sugerencia de ellos y, bueno, para nosotros es muy importante, sobre todo para los niños. Ellos manifestaban recién en la evacuación, esto es todo de mentira, pero nos sirve para aprender. Esas fueron las frases de ellos que creo que es tan valorable escucharlos solitos a ellos decir esto y muy importante, como decía también Fabián, poder hacerlo y poder aprender y saber qué hacer en el momento que pase. Y ojalá nunca pase, pero sí ocurre saber cómo actuar, que es muy importante. ¿Daniel, es la primera vez que se hace este simulacro aquí en el depósito? Sí, sí, la verdad de las cosas que sí. ¿Y cómo fue la organización y la comunicación del depósito? También, la verdad de las cosas que mantuvimos en un llamado hace varios meses atrás, con el intendente de la ciudad, que nos hizo la solicitud, sí se podría llegar a hacer. Yo creo que comercialmente o empresarialmente estas cosas tienen que ser así, es una cosa totalmente normal, acá no hay nada completamente anormal, yo creo que las instituciones en ese sentido, cuando intentan apoyarnos, no es que nosotros estamos apoyando a las instituciones, sino que las instituciones nos apoyan a nosotros en este caso puntual. Entonces, creo que está muy bien tomada la decisión de poder hacerlo en el centro de la ciudad, donde realmente el movimiento tenemos que considerar que es sumamente importante, ustedes lo verán, es uno de los lugares, no es cierto, de la ciudad que más movimiento hay, entonces tenemos que considerar que es el lugar indicado para hacerlo, y bajo ningún punto de vista ni nosotros ni ninguna otra empresa espero que algún día tomen una decisión de decir y no sé si se puede, no, el no sé si se puede, no, esto se puede, no hay ningún tipo de objeción para esto. Así que, al contrario, nosotros agradecemos a todos los integrantes del Estado, policía, bomberos, Defensa Civil en general, el colegio, porque realmente también nosotros compartimos todo esto, hace durante muchos años, y realmente creo que, como dijo recién la gente de bomberos, realmente, Fabián en este caso, realmente uno tiene que tener todos los elementos de seguridad, y yo creo que eso lo tendríamos que tener un poco todo, ¿no? Sería un poco para concientizar también a otras empresas que realmente por ahí, por una realidad, no sé, es simplemente por decir que el gasto, que voy a cambiar la palabra, no es. Eso es una inversión. Claro. Con ningún punto de vista de seguridad es un gasto. Claro, y también es importante vincular lo público y privado, ¿no? Que estos simulacros no se hagan solamente con entidades públicas, o entre el municipio y bomberos, sino que también la parte privada pueda participar, como en el caso hoy de aquí del Galpón, ¿no? Sí, estamos para esto. Nada más para agregar, simplemente agradecer de que estas cosas se puedan hacer en una ciudad que realmente merece que tener este tipo de cosas. Tenemos todo a disposición y sería muy imprudente tener que decir, no, hay que decir sí en este caso.